Hasekura Tsunenaga fue un personaje histórico fascinante que desafió fronteras y culturas en el siglo XVII. Se destacó como líder de una embajada diplomática que viajó desde Japón hasta América y Europa en un intento por establecer relaciones comerciales y religiosas con el mundo occidental. Su objetivo era conseguir el envío de misioneros cristianos para evangelizar y adquirir conocimientos sobre la tecnología de las minas mexicanas de plata. Este audaz viaje lo llevó a recorrer diferentes ciudades como Acapulco y Ciudad de México, donde fue recibido con afecto y entusiasmo por las autoridades virreinales. Posteriormente, Hasekura y parte de su omisión viajaron a Europa arribando a Sevilla en 1614. Su paso por distintas ciudades españolas y su vestimenta en el estilo cortesano llamaron la atención de los locales. Sin embargo, a su regreso a Japón, Hasekura encontró que la religión cristiana había sido prohibida, por lo que tuvo que renunciar a su fe y al bautismo recibido en Europa. A pesar de sus esfuerzos, los intentos de establecer relaciones comerciales y amistosas entre Japón y México no prosperaron. La envidia y las rivalidades entre potencias europeas dificultaron el éxito de la embajada.